¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si este video llega aunque sea a 500 likes hago la segunda parte Por favor O si no me pueden dar sugerencia en comentarios sobre que juego hacer Así Ya Supongo que se cargue Por favor Cárgate Por favor No No te... Ah ya El comisario se lo sabe del departamento de agricultura ¡Pues déjale! Ya comenzamos mal juego Comenzamos mal Ya y si esta noche se acuestan tarde Puede venir el Coco No no viene el Coco Puede venir Puede venir Tu 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 perro Llamado Coco Ok No le des Me gusta Por favor No le des No me gusta Lo mejor que puedo Ok Mmm Puedo mover la cámara Mount 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 ¡Ay! Ok 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 A ver No hay Parqueadero Lacionamiento Nada Ah Ah ya Como todo carro normal Muy realista No Documento No me importa ¿Pilas? Ah Y una cámara O filmadora Y Yo no estoy controlando ¿No? Estaba esto solito Eh Wow HD dice Soy De la prensa Ay no Infrarroja No infrarroja ¿Cómo es? Visión nocturna Allá bajamos ¿Dónde dejé la cámara? Ah ¿Dónde dejé la cámara? No como sea Ya Los objetivos Se han presentado En el momento Ya Bien Allá Muevo la cámara Con esto Me muevo con esto Salto Con X Normal Con cuadrado No pego No pego Con círculos Se agacha Ah ya lo sabía Como Carlos Dótica Si Ok Trígolo Recargué de gana Ok Una luz Tiene lindos gráficos Me encanta Espero que este juego Sea bueno No 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 hay que ver ¿Qué? Soy yo Ok 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 Hay terrenos Hay que entrar Ah sí Ah cuadrados Para abrir puertas R1 Cámara Hay que entrar No Ok Muy grande Ok Y luces prendidas Es que fue un gusto Entrar a este lugar Que no me gusta Y no No puedo correr No puedo correr No aplazando No No puedo aplastar El análogo No 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 Las bancas Luz Iré uno para correr Iré uno para correr ¿Cómo? Mantengo Ah ya Oh sí Oh sí Oh sí Puedo correr Y se me ven los dedos Sé para agacharte Lo incorporo Ah ve ahí Círculo Je Son profesional ya Ok Hacer cuadrado Abrir puertas Cuadrado No puedo Oh se me ve la mano también Oh se me ve la mano que es realista Que realista Salta Ok Ok Deja la cámara con flechas de arriba Mmm ¿Por qué? Mmm Bueno Bueno Como sea Voy a entrar Ah que fría Escaleras Mis manos Que genial Se puede abrir mis manos Ok Para Ok 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 hay que seguir por aquí Hay un hueco ahí Vamos a pasar un pulso Sí Sí Notas No No quiero ver notas Ya Pasa X Ah ya Bien Muy bien Y tengo que Caminar por aquí Wow Se va poniendo Se va poniendo extremo Se va poniendo extremo Este juego ¿Qué hay aquí? No puedo Me voy a morir Tonto reloj No puedo ver No puedo ver No puedo Que genial No puedo sostener Si es que Mi lanzo No me caigo No 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 Qué retrasado que soy Ok Sí me puedo caer Y casi muero Por eso mi cámara está así Dios mío Ok Salta Bueno Bueno Eso es a propósito Para Para Familiarizarme más Con los controles ¿No? Ok Creo que hay que saltar Sí lo sabía Hay que saltar Me ayuda Fue un gusto Fue un gusto Fue un gusto Y acá Pulsa R3 ¿Qué? Oh Hición nocturna Ah Para eso es Ok 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 Creo que Usaría la visión nocturna Wow Se ve Tan horrible Ok Ok Aquí Uf Mi mano Ok Esto Ya Se ve Bien Bien Me hace asustado Estúpido Televisor Ok No No puede por ahí Ay no Para Colarte Ah ya Si pudo pasar Y pensé que era un obeso No soy obeso Ok Ok Ah Facebook Mmm Escribiré en Facebook Que este comentario Apestas Apestas Se ve salir de YouTube Si Me pilas Son pilas Si vale coger Ah vale coger pilas Excelente Ok Eh Ustedes Andaría Sangre Abre Hola Hay alguien aquí Que estabas viendo Ah porque pones Contra ese En tu computadora Ah ¿Por qué? ¿Qué? No, no, no No, no No pasó nada ¿No? Je Me tuviste miedo ¿No? Te encerraste Cobarde No va a haber aquí Y creo que tengo que entrar aquí Cola Cola Que rico ¿Qué es un Pepsi? No, no ¿Quiere cola? Cola 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 O cola ¿Qué opción ¿Qué opción dice usted? Yo quiero Prefiero mejor Prefiero mejor Lavarme las manos Prefiero mejor Prefiero mejor tripas Tripas Me encantan las tripas Pudre esta cola Ok ¿Qué hay sangre? Para conocer el conducto en televisión Salta con X Salta con X ¿Para dónde está el conducto? No Hay que subir No quiero un obeso No, sí vale Y no hay que ir por allá Y te la arañas Te la arañas No No te la arañas No Se ven tan inocentes Tomaño Otra vez No Ok No, no No, no Ya no Ya no mires Ya no mires Eso que es No estoy Debe ser un militar Los militares me ayudan Los militares me ayudan Y No vale abrir Ok, ok Un momento ¿Puedo volver? Sí, puedo volver Ok Entremos Y que No Sal de aquí 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 No, no, no Queda de aquí Ok, espera 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 yo creo que me pase espera hola señor hola señor lleno de sangre y sin cabeza ah dios mio ay dios porque hay libros y hoy no otra vez otro señor no me toques por favor así así eso quédate ahí sin cabeza como está y creo que no entraré ahí ok este es el señor nos mataron, escaparon no debes esconderte que te paso? por que? ah dios pero que te clavaron? dios mio dios mio te clavaron jajaja no me presumas no? por que no puedo pasar no? ah dios mio mio que? jajajaja algo te hizo mal loco, algo te hizo mal la comida, alguna comida te habré hecho mal o es que solamente no tengo bateria tengo que apagar y que es eso? u calvo gordo un calvo gordo un gordo calvo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no creo que sea bueno por algo se encerro ahi no ok ay no vendras ok esto ya estoy mejor en este juego que? el gordo calvo el gordo calvo el gordo calvo no el gordo calvo no no puede ser una luz otro calvo otro calvo aqui es un un asilo para calvos o que? el asilo para calvos ah entiendo dios te salió en mi ah no lo vamos a matar ah ya bien me caíste bien me caíste bien calvo calvo 2 al gordo ese voy a llamarle calvo 1 no 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 al calvo de ahorita adolfo adolfo y hay tripas 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 mira mira tripas me encanta tocar tripas ah no 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 ok vidrios ah me lanzo por la ventana simon ok y hay huellas huellas en el piso que yo hago esas huellas yo hago esas huellas que genial yo puedo hacer eso creo pisando aqui piso aqui y hago oh si mira michael jackson envidia michael jackson bueno creo que hay que dejar el video si espero que proclaim de gospel bueno Música Gracias por ver el video.